Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera Y que borra el camino que detrás desaparece Que detrás desaparece Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno Es el viento que las manda y no hay nadie que las pare A veces combate despiadado A veces baile, a veces nada A veces baile, a veces nada Hoy cruzo la frontera bajo el cielo Bajo el cielo es el viento que me manda Bajo el cielo de macero Soy el punto negro que anda A las orillas de la suerte 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 La route chante Quand je m'en vais A las orillas de la suerte 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 Le cœur en briques Les yeux qui piquent M'endendent le Figure de bois Je fais trois pas Et tu es Le cœur en briques Que por las noches Nomás se le iban puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iban puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al huir su llanto Tanto sufrió por ella Que hasta la muerte La fue llamando Dicen que por las noches Dicen que por las noches La fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 paloma de pese mortal María Que una poloma triste muy de mañana la iba a cantar Y a su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa, no, no es otra cosa más que su alma Que todavía espera a que regrese la desdichada Cucurru, cucurru, paloma Cucurru, cucurru No llores Las piedras jamás Paloma Paloma Que van a ser De amores Ay, 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 ay He venido al desierto Para irme de tu amor Que el desierto es más tierno Y la espina besa mejor He venido a ese centro De la nada para gritar Que tú nunca mereciste Lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste Lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto Para irme de tu amor Que el desierto es más tierno Y la espina besa mejor He venido a ese centro De la nada para gritar Que tú nunca mereciste He venido yo corriendo Olvidándome de ti Dame un beso pajarillo Y no te asustes colibrí He venido encendida Al desierto para quemar Porque el alma Prende fuego cuando deja de amar Porque el alma Porque el alma Prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido yo corriendo Olvidándome de ti Dame un beso pajarillo Y no te asustes colibrí He venido encendida Al desierto para quemar Porque el alma Porque el alma Prende fuego He venido yo corriendo Olvidándome de ti Dame un beso pajarillo Y no te asustes colibrí He venido encendida Al desierto para quemar Porque el alma Prende fuego cuando deja de amar Porque el alma Prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido al desierto Para irme de tu amor Que el desierto es más tierno Y la espina besa mejor He venido a ese centro De la nada pa' gritar Porque nunca mereciste Lo que tanto quise dar He venido yo corriendo Olvidándome de ti Dame un beso pajarillo Y no te asustes colibrí He venido encendida Al desierto para quemar Porque el alma Prende fuego Prende fuego Y no te asustes colibrí Y no te asustes colibrí Je n'ai pas peur De dire que je t'ai trahi Par pure pares Y no te asustes colibrí De dire que j'ai triché Y no te asustes colibrí 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 Oh, love, is anything right? And how will we know? Oh, will time make us wise? And how will we know? And how will we know? We'll see you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.